El 31 de marzo es el día que el gobierno se autoimpuso para reducir las listas de espera en diversas prestaciones del sistema de salud pública. En Linares, por ejemplo, se aceleraron durante los últimos días cirugías oftalmológicas con 40 pacientes. Y hace tres años que estoy esperando a esta hora y a esta hora no lo quiero perder. ¿Qué problema tiene usted? Tengo la vista. A los dos. ¿Los dos? A los dos. ¿Qué significa para este beneficio? Es lo mejor que puede haber. Estamos reduciendo listas ya del año 2017, por lo tanto con este operativo cumplimos, estamos prácticamente muy cerca de cumplir la meta presidencial y además ya avanzar en la lista de espera 2017 en oftalmología y principalmente en el diagnóstico de terigio. Estas intervenciones quirúrgicas fueron posibles con la colaboración del equipo clínico de la Red de Salud de la Universidad Católica. Como nos ha pedido el presidente Piñera, hoy día hay un mandato presidencial de reducir la lista de espera. Y hoy día a través del servicio de salud, el hospital base de Linares, el Ministerio de Salud, a través de la red de médicos de la Universidad Católica, han realizado durante el día 40 operaciones oftalmológicas. Ya tuvimos una primera parte el año pasado en las listas de espera, donde hay que destacar que el servicio de salud MAULE tuvo a nivel nacional el primer lugar en alcanzar la lista de espera el año pasado. Ahora estamos en la segunda fase de las listas de espera, que fue el segundo meta que nos puso el presidente de la República y nos puso el ministro de Salud, el ministro Santelice. La tarea del servicio de salud del MAULE, hospital de Linares y gobierno provincial buscó dar respuesta a personas que incluso esperaban desde el 2016 por una cirugía.